Detrás de tus gafas sé que hay algo más Hay una mirada que me hace pensar Pero te sientes tan fea y no te das una oportunidad Deja que se vea, no escondas lo linda que eres en verdad Te sientes tan fea que solo en tus sueños te atreves a amar Ya no lo pienses más y deja de soñar Mejor abre la puerta de la felicidad Ya no lo pienses más, decidete a volar Eres la fea más bella y no te has dado cuenta Si cada día te quiero más